muy buenas qué tal estáis bienvenido a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de new pokemon está para nintendo suite vamos a seguir he hecho otra misión más he completado una misión y ahora nos ha aparecido todo vale así que empezamos con todo a ver qué nos cuenta este es todo es un fotógrafo profesional de pokemon que viaja por todo el mundo todo creo que es el protagonista de pokemon snap pero de las 64 tú eres quien ha inmortalizado el pokemon lumini qué nivel has traído eso que te dije por supuesto gracias entonces ya podemos partir es un amigo tuyo profesor más bien un antiguo compañero de viajes y fatigas también ha ofrecido todo tipo de consejo para investigaciones que nos proponemos realizar ya veo ese es el vehículo que ha desarrollado que pasada me recuerda a los viejos tiempos pero dejémonos de batería y vayamos al grano venga ya está tardando en mostrarme la foto del pokemon lumini vamos a ver qué vemos wow tiene mucho talento joven chito oye quién es ahora no le hagas perder el tiempo con tus fatuchas este quién es ahora pero otro no otro del club no joy que pasa por tu casa soy joy del alumno más brillante del maestro toz tranqui joy en realidad yo también quería apuntarme a este reportaje fotográfico no fascinante pero ahora que lo pienso que te si os acompaña joy en mi lugar si tú has visto bueno toz no veo inconveniente toma ya puede ser mi sustituto esta vez pero no olvides a quién pertenece en realidad ese pin vale que el pin es de toz que sí que sí pero si hago unas fotos mega chulas me lo quedo vale a todo esto de qué va la investigación está no tiene ni idea está más perdió que yo otra zona nueva a lo mejor no bueno pues ya que estamos todos reunidos porque no aprovechamos para últimas los detalles de la próxima expedición una zona nueva estaba claro estaba claro perfecto floreo campamento base recapitulemos esta es la isla de floreo nuestro hogar este círculo indica el lugar en el que nos encontramos ahora no obstante por el bien de nuestra investigación deberíamos ir mucho más allá de los confines de esta isla y el primer lugar que visitaremos será este bellos junga frondos y por qué empezamos por ahí profesor las concentraciones de energía que hemos detectado allí nos permitirán llegar con el neone con el neo one sin problemas esta isla también aparecía en las crónicas no así es rita de hecho algunos apuntes del capitán indica que allí también ha visto a un pokemon luminoso pues a qué esperamos vámonos a investigar de una vez cierto no hay tiempo que perder seréis los primeros en entrar en estos territorios del ensigns en un siglo venga pasarlo bien vale hay cositas aquí vale vamos a ver todos los encargos vale este encargo lo he completado ya lo que os comenté lo he cogido bostezando ahí ala menudo bostezo debía estar muriéndose de sueño vale y no me da nada no me regala nada dame algo tío no me regala nada loco vale pues nada vale hostia una foto como esta tengo una clavada tío tengo que hacer estas misiones tíos pero no me han dado nada tío pensaba que me darían algo pero bueno vámonos a vámonos a la zona nueva que es lo principal nuevas áreas disponibles vale ya aquí en floreo ya estuvimos vale que hemos hecho varios vídeos pero ahora vamos a empezar con la jungla frondos imagino yo que será por el día verdad efectivamente vale pues vamos al lío cada zona cada zona cada zona tiene un nivel de investigador cuanto más desarrollemos ese investigador en esa zona más pokémon o diferentes poses de pokémon veremos vale es decir así que hay que subir el nivel de investigador no de manera general no de manera general sino de manera en cada zona no lo veo tío no lo veo tío no lo veo bro estará escondido aquí detrás no hostia se me esconde chaval voy a hacer una foto así en plan bueno la jungla la jungla es complicada eh mira aquí hay uno este molesta mucho tío y yo le quiero hacer la foto a ese de atrás tío bueno chaval es complicado eh guau tío se meten se meten dentro de las se meten dentro de la zona es que está de espalda tío no puedo ahora sí vale perfecto aquí hay un un arbok oh que bueno y aquí hay un pique pex guau y aquí vale eh mucha tela tío mucha tela eh 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 te he visto tío un iphone pero de espaldas tío no me vale de nada tío toma loco que te pego en el ojo va que va tío eh la coge eh no tío complicado eh chaval complicado tío a ver a ver que hay por ahí vale aquí hay uno no lo veo tío no se cual es saldrá de noche que hay algo en el agua seguro vale un magicard vale oh no me jodas un leipard ahí hay un huevo algo no puedo tío wow muchísima información tío muchísima información en un momento tan rápido eh mira el leipard wow perfecto chaval mira eso me tiene que dar cosas porque estaba haciendo un movimiento mira aquí están los leopards vale que están al final y yo me estaba rayando tío porque no era capaz de hacer una fotito tío se va a pirar tío se va a pirar tío vale el encuadre tiene que ser casi perfecto tío y aquí se ha pirado ya el leopard si se ha pirado tío vale este sería ideal que lo cogiéramos casi de frente el encuadre es bueno pero esa foto es chula eh lo que pasa es que la puntuación que me van a dar va a ser una porquería vale el leipard no está ahí detrás escondido se pira tío no ha estado mal eh no ha estado mal pero podría haber estado mejor me ha cogido todo un poco ahí me ha cogido todo un poco ahí perdido porque la verdad que no esperaba yo que hubiera tanta vegetación es decir si sé que es una jungla pero no esperaba yo tanto tanto problema eh vamos a ver la foto muchos de ellos son nuevos bueno bueno ni se graba tío un iphone yo creo que este puede estar bien el pikipex no he podido cogerlo bien vale esto si yo creo que esta va a ser la mejor casi casi pero se queda fuera pero bueno me vale son todas de una estrella si slanky light part eh son todas de una estrella esa está muy buena tío durmiendo voy a cogerlo durmiendo que yo creo que me pueden dar eh vale aquí no me la han contado vamos aquí que está casi entero otra cosa es que lo cojamos de frente vamos a ver árbol aquí está casi completo en magic art simplemente porque nos da un poquito de puntos y esto nada bueno vamos a ver que tal y la la valoración y como subimos aquí no se ve no se ve entero tío pero bueno lo mismo por el la pose y por tener otro pokemon y tal el encuadre es bueno nada muy poco tío muy mal muy mal muy mal conforme vayamos ganando experiencia de visita en esa zona nos irán dando guay este de espaldas fatal también tío fatal fatal segurísimo muy mal tío el encuadre sí porque está en el centro pero muy mal bueno por lo menos dos estrellas porque está volando y un battle flea beauty flea este sisme tiene que dar bastante se me sale un poquito vale pero se me sale un poquito la aleta pero bueno platino de una estrella vale el slugging va que va lo justo un bronce bronce raspadillo bronce raspado porque lo he cogido muy tarde buscando la buscando la teraraña pero bueno vale la yepad yo espero que este si me den el platino porque además la orientación es buena milipico vale yo creo que no hace falta cogerlo con otros pokemon es lo que me hubiera faltado este tampoco voy a tener entonces el platino el quagsire ojo sí eh pues mira esperaba que no eh la verdad que la foto es chula esta foto es muy chula vale y aquí con la hierba el encuadre va a ser bueno pero no se va a ver entero creo yo no no plata vale el magi card magi card bueno un nuevo record pero muy poco tío el magi card la verdad que no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo nada de fotos buenas y la foto es buena tío la foto de dos estrellas muy buena pero no hacemos nada no hacemos nada vamos a ver vale vale veis en la jungla el nivel de investigador está en uno voy a subir a los dos no ah no no llego tu primera expedición por la ruta ya muestra resultados muy prometedores siga este ritmo vale investigación del emsis vale una blanzana a partir de ahora cuando saques una buena foto la subiré a internet para que el resto del mundo pueda admirarla las fotos que yo subo aparecerán dentro de mi sección en el perfil de en línea pero si prefieres que no lo haga siempre puedes cambiarlo en las opciones vale así compartimos cada vez tío cada vez que se hace la transición siempre digo lo mismo pero tiene una bajada de fps curiosa guapa 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 eh vale vale pues aquí parece que ya esto es lo que hay voy a tener que hacer alguna que otra misión ¿no? voy a ver si he hecho si algún encargo más hay más encargos si en el momento del salto aquí que bueno tío vale voy a darle un momento a exploración a ver si nos dijeran algo vale no directamente tengo que repetir misión bueno pues no voy a repetir misión vale ya en el próximo vídeo haremos una zona nueva o la zona de noche y espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando la serie la voy a subir completa voy a intentar subir todas las regiones por lo menos un vídeo de cada región día noche y si hay zona lumini y bueno nos vemos en los próximos vídeos gente muchas gracias por el apoyo que le deis al canal adiós y 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